5 salvadas de gol en línea que de no ser grabadas jamás comprenderíamos. Bayern Múnich y Barcelona se enfrentaban por la vuelta de las semifinales de la Champions League y el equipo alemán buscaba la remontada como sea. Corría el minuto 40, cuando Thiago Alcántara intentó rematar desde fuera del área y el rebote le quedó a Lewandowski y disparó al arco. Sin embargo, el balón quedó suelto y se metía al arco, pero Ter Stegen se recuperó y sacó el balón en la raya, de una forma impresionante, generando polémica si el balón había entrado o no. Se disputaba el partido Perú vs Uruguay en el torneo sudamericano Su-20 cuando en el minuto 84 prácticamente se cantaba el cuarto gol uruguayo, pero impresionantemente el arquero peruano Ángelo Campos, hace una imposible salvada de gol en plena línea. Eran los minutos finales del partido entre Tottenham y Bayer Leverkusen que disputaban la Champions League, y el conjunto alemán llegó por la derecha, y Mehmed y desbordó y sacó el centro rasante para Chicharito Hernández, quien debajo del arco le pegó de izquierda mientras que Lloris regresaba del otro lado. Todos ya empezaban a celebrar el gol, sin embargo, el golero del Tottenham realizó una milagrosa atajada por la mano derecha, atrapando la pelota antes de que cruce la línea de meta. Nadie lo podía creer, al punto de que Chicharito y sus compañeros le reclamaron al árbitro de que el balón había ingresado. Al final, el equipo inglés igualó 0-0 en Alemania. E jugaba el clásico atlético de Madrid vs Real Madrid cuando en el minuto 11 Cristiano Ronaldo remató de cabeza tras uno de sus poderosos saltos y Oblá desvió la pelota casi en la línea, de una froma impresionante. Sin embargo CR7 no lo podía creer, por lo que reclamaba que el portero había llegado al balón ya dentro de la línea de gol. La salvada que le dio la vuelta al mundo. En un partido amistoso Argentina vencía 3-2 a Suecia en condición de visita, pero esto no fue lo que más llamó la atención, pues el portero sueco Andreas Isakson se llevó todas las luces con su genial salvada de chilena. Los albicelestes realizaron una genial jugada que terminó en los pies de Lionel Messi. Este le hizo un glóvito al portero sueco que no tuvo más remedio que regresar así a la línea del arquero para sacar con el balón con una impresionante chilena y quitarle el grito de gol al mejor jugador del mundo. Esta salvada está considerada como una de las mejores de la historia. No olviden comentar cual salvada fue su favorita. Recuerden dejar su pulgar arriba si les gustó el video.